Trata de una actividad que desarrolla el tema menores infractores, es precisamente una actividad organizada por la organización Mujeres de América, que preside la señora Graciela Rompani. Y que en este caso tiene entre los panelistas al doctor Gustavo Zubía, fiscal de menores, al también fiscal de menores Gilberto Rodríguez, y al señor Rubén Villaverde, al licenciado Rubén Villaverde, director del CIRPE, el sistema de responsabilidad penal adolescente. Vamos a escuchar un pasaje entonces de la intervención del fiscal Gustavo Zubía. ...que las cárceles no tienen un fundamento ni ético, ni rehabilitan y se transforman en un infierno para los allí instalados. Es cierto, es muy cierto, pero lo que sucede es que a veces no basta con decir que esa posición no me sirve, sino que tengo que ofrecer otra posición en sustitución. Si las cárceles, o si el sistema punitivo, que la cárcel vino a salvar al hombre de la muerte, la cárcel evitó que como en el medioevo al ladrón al tercer hulto se lo colgaba, la cárcel evita entonces la muerte. Quiere decir que la cárcel, más allá de todos sus dramas, es frente a la muerte, que no tiene marcha atrás, un mecanismo que debe ser sí contemplado. Paréntesis, muy breve. Nadie puede basar su accionar o su derecho en su propia culpa. La ineficiencia del Estado, o de los Estados, porque el tema de las cárceles es mundial, la ineficiencia de los Estados en la situación de las cárceles no puede ser justificación, porque son esos mismos Estados los que tienen el deber de que las cárceles funcionen. No puede ser justificación para decir, como la cárcel no funciona, entonces no aplico la pena restrictiva en ese sentido. Por supuesto, y ya lo voy adelantando y comparto, que a nivel de penas de cárceles tenemos que tener una posición minimalista, es decir, no llegar más allá de lo necesario, pero a veces ni siquiera, y ni que hablar, cuando lleguemos ahora a menores infractores, lo necesario se aplica. Ese abolicionismo, entonces, que busca un tipo de justicia que no tenga cárceles, un tipo de justicia, a mi juicio, muy ilusoria, porque el ser humano es este que decíamos del siglo XX, y del siglo XIX, y del siglo XVIII, es el ser humano que tiene una capa de cultura muy estrecha y una profundidad muy intensa, emocional e instintiva que lo lleva a veces a las peores situaciones. Entonces, el abolicionismo pecona la no existencia de encierro, la no existencia de internación, pero muchas veces cuando se le pregunta a los abolicionistas, y concretamente entonces, ¿qué hacemos? Hace poquito, preparando esto hace un par de días, accedí por internet a un autor Hultzman, que refería cuando le hacían la pregunta acuciante. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? El individuo contaba que a él entraron unos menores en su casa, lo robaron, le destrozaron la casa, él habló con los padres, los menores se comprometieron a seguir los estudios, el seguro pagó, y todo esto se desarrolló entonces en que esos jóvenes, al no volver a reincidir, no hubo intervención del Estado lesiva para los derechos en la internación. El tema es que eso pasó en Holanda. Y a mí el sábado pasado, en el turno, que nosotros, General Rodríguez, estamos por semana con 40 víctimas, estamos con 50 jóvenes infractores, estamos con 30 madres que los acompañan, estamos con 80 policías, me equivoco, 40 policías, que a mí yo los han aprendido. El sábado pasado, entonces, un grupo de adolescentes, estábamos con la doctora Vera aquí presente, el grupo de adolescentes molestaba a una mujer, le rompieron el contador, le rompieron la reja de la casa, le dejaban una cuerda en forma de, de forma para colgarse, porque el hermano de esta mujer había muerto ahorcado por suicidio, es decir, le estaban enloqueciendo a la mujer, citamos con la doctora a las partes, se habló, los chiquirines pidieron disculpas y ya se acabó. Se inició el procedimiento, pero sin internación. Es decir, aplicamos lo que Hultzman daba como la panacea del abolicionismo. Por supuesto, no se descubre América con decir que en casos menores, podemos perfectamente aplicar lo que Hultzman llama el abolicionismo. Pero yo le preguntaría a Hultzman, ¿qué pasa cuando el individuo entra, como también hemos tenido en un comercio, pega tres tiros a las tres primeras personas que están en la primera fila, que lo único que hicieron fue levantar los brazos aterrados, y luego les pide la plata. Y los tiros no son precisamente en las piernas, sino en el pecho. Entonces, ¿cómo le pedimos a Hultzman juntar a esas víctimas aterradas con el rapiñero que se ha acostumbrado últimamente a tirar primero y preguntar después? El abolicionismo tiene su fundamento a 100 kilómetros por hora, su fundamento en la corresponsabilidad social. La corresponsabilidad es la corriente. establece que la sociedad es la responsable de haber socializado equivocadamente a los, en este caso, adolescentes infractores.